hola amigos cómo están el día de hoy vamos a formatear o desbloquear la pantalla de este teléfono es un modelo zt a3 2020 les comento que este proceso va a borrar todos los archivos del equipo hay que tener eso en cuenta aquí pues vamos a apagarlo antes que nada amigos vamos a quitar lo que es el chip y lo que la memoria porque se va a borrar todo y muy importante puede que se bloque de cuenta de google entonces si tu equipo se bloquea aquí en el canal voy a subir lo que es el desbloqueo de cuenta para que lo estén checando aquí le damos un botón volumen abajo un botón de encendido para que el equipo pues entre al recovery aquí esperamos a que encienda una vez que encienda el equipo seguimos con un botón volumen abajo también les comento que puede que tarda un poco en encender entonces hay que ser pacientes aquí esperamos amigos a que encienda ahora si soltamos el botón de encendido seguimos con un volumen hacia abajo seguimos presionando hasta que el equipo entre a lo que se recobre y aquí lo soltamos aquí amigos para movernos le damos botón volumen abajo y para ingresar le damos un botón de encendido aquí donde dice wip data ahí le damos a lo que es el botón de encendido ingresamos un botón de encendido y aquí le damos volumen abajo y donde dice si ahí le damos botón de encendido otra vez aquí puede que se tarde un poco en hacer lo que es el proceso es totalmente normal y ya una vez que termine el proceso vamos a darle otra vez volumen abajo o volumen arriba y donde dice wip caché le damos ahí un botón de encendido después donde dice si botón de encendido otra vez y ya por último simplemente le damos en reiniciar sistema ahora amigos como se dan cuenta el equipo está en android 9 como les dije aquí en el canal voy a subir lo que es el proceso de bloqueo de cuenta para que lo chequen por si se les llega bloqueo de cuenta más que nada y el bloqueo de cuenta es cuando te piden lo que la contraseña y el correo con el cual tú descarga las aplicaciones o tu correo de gmail y bueno amigos eso sería prácticamente todo por el vídeo de hoy no olvides suscribirte comentar dejar tu like hasta la próxima adiós